Las cosas simples de la vida nos dan siempre alegría y sola la felicidad. Las cosas simples de la vida nos dan siempre alegría y sola la felicidad. El dulce canto de un sorzal, la sombra vieja de un parral, en el placer de conversar. En el abrazo que se da a un amigo que se va, en el luchar y trabajar. Las cosas simples de la vida nos dan siempre alegría y sola la felicidad. Las cosas simples de la vida nos dan siempre alegría y sola la felicidad. En ese niño que vendrá, en ese beso que se da, en el amor y la amistad. En el placer de caminar, en el poder imaginar, tenerlo todo sin querer. Las cosas simples de la vida nos dan siempre alegría y sola la felicidad. Las cosas simples de la vida nos dan siempre alegría y sola la felicidad. Las cosas simples de la vida nos dan siempre alegría y sola la felicidad. Las cosas simples de la vida nos dan siempre alegría y sola la felicidad. Gracias.